Yo conocí a un cocinero, que cocinaba, baila Beatriz Y aquí vivo, mandica, y aquí vivo, mandica Y machacaba los ajos, con la cabeza al portero Y aquí vivo, mandica, y aquí vivo, mandica Baila de alegre Tomasa, en el barrio latino Y aquí vivo, mandica, y aquí vivo, mandica, y aquí vivo Amiga, y aquí vivo, mandica, y aquí vivo Amiga, y aquí vivo, mandica, y aquí vivo Amiga, y aquí vivo, mandica